La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 7. El pacto del espíritu, no de la letra. Punto 2. Un mejor pacto. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Como afirmamos persistentemente y puede que lo consideres repetitivo, es necesario que entendamos nuestra relación con el Señor a través del pacto para apreciar mejor las bendiciones que hemos recibido en el nuevo. Este es un pacto superior por dos razones. Primero, tiene un mejor mediador. Segundo, está basado en mejores promesas. Dios en el amado Hijo nos dio un representante para hacer con él pacto eterno. Es eterno porque Dios jamás lo cambiará, nunca más lo alterará, de ningún modo lo transformará, sino que seguirá siendo el pacto perpetuo porque ha sido el único que ha satisfecho su justicia. El profeta Jeremías desarrolló su ministerio como unos 600 años antes de Cristo y, a través de él, Jehová profetizó lo que había de venir. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 32. El mismo Dios dijo que era un nuevo pacto, prometió algo diferente, algo que no es igual. Hay quienes se ponen a predicar que es la misma cosa y Dios dijo que no es la misma cosa. Es un nuevo pacto y es diferente. Las estipulaciones, las promesas, todo es diferente. No es el mismo pacto. Cree a la palabra y no a los falsos predicadores ni a los hombres, pues así ha dicho Dios, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El antiguo pacto fue invalidado por el hombre. Por tanto, Dios anunció uno nuevo. En su anuncio del nuevo pacto, Dios especificó, no como el pacto que hice con sus padres. Es decir, se refería a otro, a uno que sería diferente. ¿Por qué? Porque el anterior ellos lo habían invalidado. ¿Por qué quedó invalidado el antiguo pacto? Porque Israel lo hizo vano, no lo cumplió. Israel no tenía la capacidad para satisfacer el pacto de justicia. Ni todavía ningún hombre es capaz. Los judíos estaban saturados de información. Nadie como ellos. Conocían las escrituras y eran meticulosos en cada detalle de la ley, no solamente para entender estas cosas, sino para guardarlas. Sin embargo, el Señor los reprendió diciendo, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A ellos que andaban con la escritura en la frente, en el brazo izquierdo, las filacterias y los textos de la Biblia escritos en las puertas de sus casas, el mismo Dios mostraba que su palabra no estaba en sus corazones. Ellos no tenían un corazón nuevo. En el antiguo pacto, Dios no prometió un corazón nuevo, a pesar de que se lo había propuesto en su voluntad desde antes de la fundación del mundo. El Señor no lo hizo porque en aquel tiempo sólo correspondía anunciar lo perfecto, lo que había de venir. Dice la palabra que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ellos no entendían por qué el antiguo pacto era nada más que una sombra de lo que habría de venir y que la realidad es Cristo. Dios decidió buscarse uno que fuese suficiente y competente por su propia justicia para entrar en pacto eterno con él. Y hubo un hombre nacido de mujer que se puede decir hijo de Dios porque no pecó ni siquiera en un pensamiento. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él, sólo él, satisfizo la justicia divina porque cuando Dios analizó su vida sin pecado, impoluta, diáfana, transparente, hermosa y gloriosa, quedó complacido. Entonces Dios tomó a ese representante del hombre, al segundo Adán, y con él hizo el pacto eterno sellado con sangre en la cruz del Calvario. El profeta Isaías dijo, Por tanto, si hoy tenemos paz para con Dios, es debido a que el castigo por nuestros pecados cayó sobre él y por sus llagas fuimos curados. La ley decía que el cordero para la expiación tenía que ser sin defecto, y Jesús ofreció una vida inmaculada a Dios sin mancha e impoluta. De esa manera destruyó el pecado para siempre y la justicia de Dios quedó satisfecha. Para salvarnos, Dios no rebajó sus estándares ni las exigencias de su justicia. El Padre la satisfizo en el Hijo, por eso el pacto en Jesucristo es eterno. La sangre de los sacrificios a Jehová era de animales. Nunca los sacrificios para nuestro Dios fueron humanos porque aún la sangre de los animales era de gran estima para Jehová. Él instauró el holocausto, ofrendas y sacrificios mediante el ofrecimiento de un cordero sin defecto. Él instauró el holocausto, ofrendas y sacrificios mediante el ofrecimiento de un cordero sin defecto, como una sombra de lo que había de venir. Por tanto, como dijo el apóstol, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Él ofreció esta sangre preciosa voluntariamente a fin de que fuésemos redimidos por el Padre y limpiados de todo pecado. Por eso el pacto tiene un mejor mediador, porque Jesús firmó con su sangre. Cristo cumplió su parte y luego de consumado el sacrificio, dice la palabra que inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Luego le tocó el turno al Padre de firmar su parte. Su firma era la resurrección, porque era imposible que fuera retenido allí. Eso fue lo que sucedió cuando las mujeres que le seguían fueron a la tumba y la encontraron vacía. Ellas quedaron perplejas y dice que dos varones con vestiduras resplandecientes les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive. Dios lo levantó triunfante de la tumba y su resurrección es la evidencia de que el Padre firmó con gloria el pacto eterno. La palabra dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios consumó y terminó todo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, quiso decir que todo lo que anunciaron los profetas acerca del Mesías y del pacto nuevo quedó cumplido. Por eso es que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos en plenitud en Cristo Jesús y no nos falta nada porque Dios quedó satisfecho en la cruz del Calvario. Lo único que agradó a Dios fue la vida perfecta de su Hijo. Él es el único hombre nacido de mujer por el que Dios, con toda satisfacción, tres veces descendió del cielo para decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora no hay condenación para los hombres que están en el nuevo pacto, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la Iglesia tiene que entender esta verdad. Eso no está ahí como un salmo o algo para aprendérselo de memoria, como hacen los religiosos, sino que es una verdad solemne y gloriosa. Algo que fue ganado con el sacrificio inefable del Hijo de Dios. Algo que le costó tanto a nuestro Salvador que no lo podemos menospreciar y mucho menos dudar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Dios nos ha dado fe para creer en su palabra. No podemos ser engañados por mentiras y huecas sutilezas. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estemos contentos y seguros viviendo en el gozo, en la paz, en la seguridad que Cristo nos ha dado y que Dios ha introducido en nuestro hombre interior. El diablo no la puede tocar. Hay victoria en la sangre de Jesús. El nuevo pacto no es un régimen de letras, sino un régimen del espíritu, porque es un pacto espiritual. Las letras en el pasado fueron sombra o tipologías que anunciaban lo perfecto que iba a venir. Pero ahora la realidad es Cristo. El antiguo pacto vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. En la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo, vemos que el antiguo tenía como propósito revelarnos el nuevo. Desde Génesis a Malaquías, los 39 libros señalaban hacia aquel que había de venir. Y de la era que iba a comenzar con la venida del Mesías. Dios anuncia el nuevo pacto, y en ese anuncio dice muchas cosas hermosas que todavía Dios no ha cumplido a Israel, pero que vinieron con Cristo porque Él es nuestro pacto. En el Antiguo Testamento, Dios promete a Abraham bendecir en él a todas las familias de la tierra. Y una de las grandes evidencias de que Jesús es el Mesías de quien hablaban las Escrituras es que a través de Cristo todas las naciones han conocido al Dios de Israel. Los judíos encerraron en sus dogmas y tradiciones, pero Cristo dio a conocer a Dios aún en la nación más recóndita de la tierra. Los dioses antiguos son historias nada más, pues ¿dónde está Bal? ¿dónde está Astarot? ¿dónde está Júpiter? ¿dónde está Diana de los Efesios? ¿dónde están todos esos dioses paganos? Todos han desaparecido y son sólo leyendas. El único Dios que existe porque es eterno y verdadero es el Dios de Israel, el que era, el que es y el que ha de venir. Los dioses son ídolos, pedazos de palo o yeso, pero Jehová hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Los dioses de la mitología han desaparecido, pero el Dios de Israel ha llenado la tierra de su conocimiento. Eso no es casualidad, sino una gran evidencia de que Jehová es el Dios verdadero y Jesús el Mesías. Con la ascensión de Jesús al cielo, el Espíritu Santo inauguró una nueva época, la era de la gracia de Dios y la misericordia, la era final de Dios, del cumplimiento de todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Esta ha sido la era gloriosa de Dios porque en ella mostró y cumplió todas las cosas en Jesucristo, nuestro Señor. Puso su temor en nuestros corazones y estableció una relación en la que conocemos a Dios no por información, sino por experiencia y revelación, porque Él vive en nosotros. Cada nacido de nuevo puede decir, yo también he contemplado su gloria. Él vive en mí, reina en mí y permanece en mí. Así podemos testificarles a otros las experiencias que hemos vivido con Él, de acuerdo a cómo la gracia se ha manifestado en nosotros. Hay creyentes que no pueden entender por qué Dios nos ha encomendado la gracia, porque la forma en que han sido instruidos tiene un énfasis que no es del nuevo pacto. Tristemente la iglesia ha interpretado la gracia como un rudimento de la fe. Ya acepté a Cristo, ya soy salvo. Ahora me toca caminar en mi propio esfuerzo, con mis oraciones y ayunos, etc. Pero todo lo que Dios nos ha dado comienza y se fundamenta en la gracia que Dios manifestó en Jesucristo. La gracia no es simplemente una enseñanza, sino el fundamento del Evangelio. Por el Evangelio la gracia de Dios se manifestó. El Evangelio anuncia que ahora Dios no envió a los profetas, ni mandó a los patriarcas, ni habló por medio de ángeles, sino que Él vino en persona. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del Inmigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios anuncia que Él mismo se hizo carne y habló en los tiempos pasados, en el antiguo pacto por los profetas, pero que en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Él abrió la compuerta de la gracia y se ha manifestado corriendo el velo de la revelación, y se ha presentado en persona a su pueblo, quitando todo impedimento y reservas, entregándose enteramente. El mismo Señor dijo a sus discípulos, Os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y también el apóstol Pablo dijo, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10. Y dobló sus rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo para que Dios revele a la iglesia las cosas maravillosas que Él nos ha dado en Cristo. Pero no hemos entendido y usamos mal la medicina, por lo que hemos matado a muchos. Hay quienes confían en muchas cosas menos en la obra redentora de Jesucristo. Hay quienes han puesto su fe en dogmas, doctrinas, experiencia personal, subjetivismo, humanismo, misticismo y otros ismos, pero no confían en la gracia reveladora de Jesús. Por eso Dios quiere, en estos días en los que anunció que iba a restaurar todas las cosas en Jesucristo, que empecemos a restaurarnos en su pacto. Que ya no andemos en sombras, sino en la realidad. Que no estemos aplicando mal el consejo de Dios, sino que andemos en el pacto vigente, el pacto de la gracia de Dios. Tenemos que empezar a interpretar las Escrituras partiendo de lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. El Antiguo Testamento sigue siendo bendición de Dios para poder interpretar el Nuevo. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y éste a su vez nos señalaba el Nuevo, y ahora podemos ir al Nuevo para tomar todos los tesoros escondidos que revelan a Cristo. Todos los consejos en espíritu, no en las letras. El Antiguo Testamento hay que interpretarlo a la luz del Nuevo, porque este último es el cumplimiento de lo que anunciaba el Primero. Es hermoso ver cómo los apóstoles recibieron la revelación de Dios para interpretar el Antiguo Testamento. Esa fue la piedra de tropiezo para los judíos y eruditos de aquel tiempo, que no pudieron descubrir los misterios de Dios, pues Él solo se los revela a quien quiere, y se los reveló a los humildes. Por eso Jesús, levantando sus manos al cielo, dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios se lo ocultó a los letrados, a los escribas y fariseos, para revelárselo a los pescadores en Galilea, pues los religiosos de aquella época estaban confiando mucho en sus reglas de interpretar las Escrituras, y no entendieron que las mismas solo se entienden por la revelación y la unción del Espíritu. Nosotros también nos regocijamos como Jesús al leer la Biblia y ver cómo Pedro, Pablo, Juan, Lucas, Levi y Mateo, por mencionar algunos, interpretaban el Antiguo Testamento. Estos decían, por ejemplo, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, De Egipto llamé a mi Hijo. Y todos lo aplicaban al Mesías de Dios. Jamás podía Israel interpretar el Antiguo Testamento porque no lo interpretaban en el Hijo, pero los apóstoles sí. Ellos vieron a Cristo escondido en todos los libros del Antiguo Testamento, en expresiones misteriosas que nadie sabía a qué se referían, pero Dios les dio la revelación a estos hombres, sencillos, humildes, para que entendieran por qué y para qué antes se habían escrito. Si lees la Epístola a los Hebreos y te recomiendo que la estudies, notarás que el autor hace una comparación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo, y empieza comparando a Jesús con los profetas, luego con los ángeles, diciendo, Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. También lo compara con Moisés, con los sacerdotes, con Aarón, etc. La palabra clave en esa Epístola es mejor. Jesús y el Nuevo Pacto superan en todo a lo que fue la ley y los profetas. Y estos misterios han sido revelados a la Iglesia para que esté segura y confiada en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay que saturar la tierra, hay que correr con la torcha encendida, dejando las llamas en nuestras espaldas. Hay que vociferar, hay que clamar, hay que propagar, hay que subir a las azoteas, a los lugares altos y proclamar al mundo lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Como Dios ha cumplido todas las cosas en el Amado, Él es el blanco a donde apuntaron todos los profetas. Él es el Espíritu de la profecía, porque a Él señalaron los profetas. Y dicen las Escrituras que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, y ellos anunciaron cosas que no entendieron. Y dijo Pedro que ministraron para nosotros esas cosas, y hoy las podemos entender por el Espíritu. Y cuando un hombre entiende por el Espíritu la revelación de Jesucristo, tiembla, se estremece, porque sabe que el cielo se ha abierto para Él. Cristo revelado es el cielo abierto para los creyentes. Es Dios con nosotros, su Espíritu hecho carne, sirviendo, amando, manifestándose, revelándose, cumpliendo. Es Dios con descendiendo, descendiendo, llegando. Es Dios visitando. Bendito sea su nombre para siempre. La Iglesia lo tiene que entender en el Espíritu para que lo pueda ver. Hemos limitado el Evangelio a un montón de dogmas, caprichos, formas y fórmulas, pero el Evangelio es Cristo. Él es el corazón del Evangelio, su esencia, su sustancia, su todo. Cristo es el nuevo pacto de Dios, y en Él estamos cumplidos y realizados. A ese hombre que le ha sido revelada esa verdad, la gracia de Dios en Cristo no la limita a un rudimento de la fe o a una doctrina, porque sabe que es demasiado grande. Por eso el apóstol Pablo dijo, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él intercedía ante el Padre para que nos revele las cosas grandes y maravillosas que nos ha dado en Cristo. Pidele a Dios revelación, porque cuando Cristo es revelado, entonces lo puedes ver en toda su plenitud en el nuevo pacto y lo que Él constituye en toda la Escritura. También podrás entender el plan de Dios con este mundo y verás más que una doctrina, una forma de vida. En realidad vas a saborear lo eterno, tomarás verdaderamente el agua de vida, comerás el pan del cielo y conocerás lo que Dios ha revelado en el amado Hijo. Ese es el nuevo pacto que anunciamos, el pacto que Israel no entendió ni aceptó, pero que Dios por su gracia nos lo reveló a los gentiles hasta la consumación de todas las cosas. ¿Por qué nosotros, que hemos recibido el ministerio de restauración, insistimos tanto en la gracia? Algunos responderán, bueno, los hermanos creen en la gracia de Dios y la predican. Pero no, esto no es un énfasis congregacional, esto es el fundamento de la Iglesia, de todos los que constituimos el cuerpo de Jesucristo. La gracia es el andar, el camino, la doctrina y el todo de la Iglesia. No hablamos así, como dirían algunos, porque salimos de una Iglesia legalista y ahora predicamos la gracia. No, esto no es un asunto de reacción, sino que el Señor en su misericordia nos ha mostrado lo que es la gracia de Cristo Jesús. Puede que no en el mismo grado en que se la mostró a Pablo y a Lutero, pero nos ha permitido ver un destello, y eso ha sido suficiente para saber que la gracia es la riqueza de la Iglesia. Muchos están mirando el edificio de la Iglesia, algunos su decoración interior, su altar. Otros se deleitan observando el último piso, impresionados por la edificación, y no consideran lo básico que es el fundamento. Dice la Biblia, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y para ver el fundamento de un edificio hay que meterse debajo. Es necesario bajar al sótano y posiblemente más debajo de ahí. Por eso muchos no ven a Cristo, porque están mirando hacia arriba, en el sentido de las columnas, pero si no entendemos dónde están las vigas y las bases de las mismas, no vamos a entender dónde está la fuerza que sostiene el gran edificio de Dios. Dice la palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él han edificado los profetas y los apóstoles. Y dice la Biblia, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y respecto a esto de tablas de piedra, algunos se enorgullecen porque dicen que los diez mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios, pero el nuevo pacto tiene una gloria mayor, porque Dios entero se manifestó en él. La ley fue un hallo para llevarnos a Jesucristo, pero venida la fe ya no estamos bajo hallo. No menospreciamos la ley, sino que la cumplimos en el nuevo pacto, en el cual se escribió la ley en nuestros corazones. Ya no estamos en la condenación de ese pacto, y la ley no nos condenaba porque era mala, sino porque nosotros no teníamos la capacidad de cumplirla. Mas Cristo la satisfizo y puso su temor en nuestros corazones para que ahora vivamos en el Espíritu de la ley que es el amor. La Biblia dice que la ley ahora fue escrita no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, no tenemos las letras escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. La confianza nuestra en la relación con Dios está en Cristo. Cada oración, cada ayuno, cada administración, cada servicio a Dios, cada adoración, cada himno que cantamos, todo tiene que pasar a través de la justicia de Cristo para que pueda ser aceptada delante de Dios. Nuestra confianza de ir al cielo, nuestra confianza de ser bendecidos por Dios, de ser tratados como hijos delante de Dios, todo depende de la justicia de Cristo. Nosotros nos sostenemos en nuestra relación con Dios a través de la confianza que manifestamos en los méritos del Señor. ¿Cuál es la justicia de Cristo? Su vida de obediencia perfecta, su muerte sustitutiva y su poderosa resurrección, la cual vino como resultado de la aceptación que Dios le dio a su vida y a su muerte. Cada vez que tú oras, tienes que afianzarte en esos logros que le satisfacieron a Él. Pídele a Jehová que te dé esa revelación, porque no hay nada que lo mueva que no sea la confianza que el Espíritu Santo pone en ti en la justicia y en los méritos redentores de Cristo. Tal confianza tenemos con Cristo para con Dios. La confianza de que fuimos ya perdonados, que no hay condenación para nosotros, que ya Dios no está enojado, que ya no somos hijos de ira sino hijos de Dios. Cuando estamos titubeando, creyendo que Dios no nos ha perdonado, significa que no hay confianza en la justicia de Cristo. Cuando sentimos en nosotros espíritu de condenación o que Dios nos ha rechazado o que se ha olvidado de nosotros, no estamos siendo ministrados en el nuevo pacto, porque ese no es el espíritu del nuevo pacto. La salvación es por la fe en Jesucristo. La fe es un regalo de Dios que viene en la nueva creación cuando Dios hace que de las tinieblas que había en tu carne resplandezca la luz del Espíritu que hoy vive en ti. Y esa fe fue el brazo que se extendió para que tú te apropiaras de la justicia de Cristo, fuese salvo y tratado como justo delante de Dios. Ese es el regalo de Dios, la gracia en la cual nos afirmamos. ¿Por qué la salvación es por la fe? Porque el pecado entró en el mundo debido a que el hombre le creyó más a una serpiente que a Dios. Pero Dios, aún dolido, le da una nueva oportunidad al hombre en Cristo para restaurar la confianza en Él. Por eso la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es que hay méritos en la fe. El mérito está en Cristo. La fe es un medio y nada más, que te dio Dios también para que te apropiaras de la bendición. El pecado vino porque el hombre dudó de Dios. La salvación viene cuando el hombre le crea a Dios en Jesucristo. Mas tengamos cuidado, pues en la iglesia ha entrado una fe que no es fe. Esa superfe que muchos evangelistas predican que si dices sí, las cosas ocurren, y que si confiesas con tus labios que esa montaña se mueve, se moverá. Y se han escrito un montón de libros acerca de ese tema y se llenan catedrales de gente siguiendo esa fe en la fe. La fe de ellos está en que su fe resulte y no en lo que debe estar basada, en lo que Cristo logró. Si él no hubiera satisfecho a Dios ofreciéndole su vida inmaculada y sin pecado, no solamente hubiésemos seguido ajenos a Dios, sino que hace tiempo hubiese llegado el fin de todo ser y la destrucción del planeta. Lo único que hizo que Dios se moviera hacia ti y a favor tuyo es que él quedó satisfecho en Cristo. Entiéndelo. Él dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios estaba descontento con el hombre desde Adán en adelante, pero de Cristo hasta el día de hoy Dios está contento porque su justicia fue cumplida y su obra fue consumada. Por eso en mi intimidad con Dios he recibido del Espíritu humillarme ante su presencia y depender sólo de la confianza en Cristo. Cuando digo que dependo de la confianza en Cristo es que entiendo que él, como nuestro representante, hizo una obra que es la causa que hace que Dios se mueva a favor nuestro. Claro, la gracia de Dios estuvo antes que se manifestara el amor de Dios. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, entiendo que Dios no nos ama porque dio a su Hijo, sino que lo dio porque nos ama. Parece un juego de palabras, pero es la verdad. Dios nos amó antes y por eso dio a su Hijo, y por lo que éste logró es que Dios pudo hacer un pacto con nosotros. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios en ese nuevo pacto que nos da autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por ejemplo, cuando cumples tu parte de un contrato de arrendamiento, tienes autoridad de exigir el cumplimiento del mismo y puedes requerirle al propietario del inmueble diciendo, usted tiene que darme calefacción, pues para eso le pago el alquiler. Pero cuando llevas más de dos meses de atraso, tienes que aguantar callado el frío y ni te atreves a reclamar por temor a ser desalojado. En ese mismo caso, cuando estamos delante del Padre en oración, le presentamos al Hijo que representa el cumplimiento de nuestro contrato y decimos, Señor, atiende nuestra oración en el nombre de Jesús. Por lo que cuando estamos en la intimidad con Dios, nos presentamos a través de los logros de Cristo. Y cuando estamos lidiando una guerra espiritual, ponemos la fe en Jesucristo, la cual nos da la victoria ante cualquier circunstancia. Un hombre que se agarra de la justicia de Dios jamás será vencido, ni por pruebas, ni por el diablo, ni por nadie. Porque nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando confías en tus buenas obras para ser salvo, te riges por el antiguo pacto que decía, obedece y vivirás. Cumple y yo te cumpliré. Pero como no lo puedes cumplir perfectamente, entonces, basándote en ese pacto, no puedes exigir nada. Por eso tú ni nadie puede justificarse por la ley, pues no la pueden satisfacer en todas sus demandas. Y cuando crees que por tus oraciones, ayunos y sacrificios puedes negociar con Dios o justificarte ante Él, es como si tomaras un martillo y te subieras a la cruz del Calvario, agarraras los clavos de Cristo y los desarraigaras y tiraras diciendo, no necesito esto, yo puedo solo, desechando al único medio de salvación que Dios ha provisto. Y la Biblia dice que un día compareceremos todos delante del tribunal de Dios, y el día que tú lo hagas, tomarán en cuenta en el juicio con qué normas has vivido y quieres ser juzgado. Si crees que por las buenas obras, entonces Dios te juzgará por los diez mandamientos y todo el pacto antiguo, seguramente como lo dramatizamos a continuación donde le pregunta el Señor. Noto que vienes a defenderte por ti mismo. ¿Cumpliste el primer mandamiento? A lo que tú responderás muy solicito. He cumplido todo. Tampoco he robado, ni matado, ni coniciado, ni mentido. Suficiente. No has cumplido plenamente. Pues he mirado tu corazón y he encontrado en él obras malintencionadas. Palabras ociosas. Que no has practicado la verdad. Malos pensamientos. También, ¿qué? Interrumpes impetuoso, como si oyeras esas palabras por primera vez. ¿De qué me hablas? Continúas. Por un simple pensamiento dices que no he cumplido plenamente. Pero, ¿y mis ayunos? ¿Y mis oraciones? ¿Mis noches en vela? Y solo de enumerarlas comienzas a ver lo ínfimas que son. Entonces, con tono lastimero dices, oye, yo soy humano, ¿no? Nadie es perfecto. Y yo, y yo. Y vas bajando la mirada y también el tono. Al ver que repetías, como el que no encuentra ningún argumento en el que apoyarse, el Señor en tono solemne te dice, por favor, acabemos esto. Ángeles, llévense a este reo de juicio eterno. Pero, yo, yo, ¿es que no tengo ninguna oportunidad? Replicas lloroso. La oportunidad te la dio el padre con su hijo, desde antes de que nacieras, y la rechazaste. Ahora, me pides una oportunidad. ¿Pero se la diste tú a aquellos que juzgabas y exigías que cumplieran la ley? Bueno, pero ellos, no, este, yo. Saquen a este hombre de aquí, sentenció, y échenlo en el horno de fuego. Que pase el siguiente. Nota cómo pasa aquel que vivió su vida dependiendo de la justicia de Cristo. Entró humillado, pero confiado en la gracia, sabiendo que alcanzaría misericordia y hallaría gracia para el oportuno socorro. Constreñido en el amor de Cristo, no quería ni aún alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y ese era todo su ruego. Al mirar el Señor su hoja de vida, notó que tenía como garante a Jesús, por lo que le dijo, Amado, estás justificado en el Hijo. El Espíritu de la ley dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. He preparado morada para ti. Ven, bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Los que creen en Cristo han pasado el juicio de Dios, la prueba final, y no habrá quien los acuse ni quien los condene, pues Dios es el que justifica en Cristo. Jesús se lo declaró a los apóstoles quienes representaban al pueblo de Dios cuando al tomar la copa dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Sin sangre no hay remisión de pecados. La justicia de Dios fue ofendida en Adán por el pecado, y había que satisfacer esa justicia. Y Jesús con su vida le devolvió al hombre la perfección que había perdido, y con su muerte pagó el castigo que merecíamos, pues la paga del pecado es muerte. Isaías dijo, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, para que hoy tengamos paz para con Dios, el castigo cayó sobre él, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nuevo pacto en el cual Dios nos ha declarado justos y nos trata como tales. No hay otro evangelio. Si llegare un ángel del cielo a predicarte otro evangelio, sea anatema. En la actualidad hay muchos evangelios, incluso a uno le llaman el evangelio completo. Pero el evangelio completo es el nuevo pacto. Ese es el evangelio de Dios. El evangelio completo no son los dogmas ni los caprichos de las iglesias, sino el evangelio que tiene la confianza en Cristo para con Dios. No el evangelio que se basa en que la iglesia mía es la verdadera porque tiene el mejor gobierno, la mejor alabanza. No, amado. El evangelio no es la iglesia, sino que la iglesia es a favor de quien se ha manifestado el evangelio y a quien se le dio para predicárselo al mundo. La confianza no debe estar en la iglesia, sino en Cristo. La confianza no debe estar en una doctrina, sino en Cristo. La confianza no debe estar en la práctica de la religión, sino en Cristo. La confianza no debe estar en los méritos tuyos, en tus oraciones y ayunos, ni siquiera en tus dones espirituales, sino en Cristo para con Dios. Si esto no ha sido así en tu vida, pídele al Espíritu Santo que le dé una vuelta a tu vida espiritual. Tu relación con Dios solamente debe estar basada en Cristo. Él es el cordón umbilical que te une a Dios. No hay otro cordón. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entiéndelo. ¿Dónde está Cristo en tu relación con Dios? Y cuando hablo de Cristo estoy hablando de lo que Él representa. Cristo es la confianza apostólica y la de todos los santos. Mientras más lo comprendas, más humilde serás, más tocado eres, más incapaz te sientes, más te doblegas delante de Dios. La gracia te conmueve, la gracia te derrite, tan solo pensar que no merecías nada y en cambio ahora lo tienes todo. Que cuando ofendes la santidad de Dios, Él no se aira contigo, sino te reprende con ternura, te corrige con amor. Dios te trata como si fueras justo y santo porque ve a su Hijo en ti. La mejor relación con Dios no la tiene el que ayuna mucho, ni el que ora mucho, sino el que más se aferra y se enamora de la gracia de Dios, pues Cristo intercede por él. Sin Evangelio no hay Espíritu Santo, porque el Consolador vino en consecuencia de lo que Cristo hizo. Si Jesús hubiese fracasado en el nuevo pacto, no tendríamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a hablar de sí mismo, vino a hablar de Cristo. Él da testimonio del Hijo. Él vino porque el Hijo logró la salvación, porque ahora Dios tiene una nueva actitud hacia nosotros, porque está satisfecho en Cristo. No hay ninguna bendición que recibamos que no venga como resultado de que Dios está contento con Cristo, y como Cristo es tu representante, Él está contento contigo. Ese es el nuevo pacto, estar gozosos en Cristo. Esto no es un positivismo religioso, porque si fuera así, hace tiempo que nuestra fe hubiese desaparecido luego de tantas pruebas y tribulaciones. Pero nos pasa, como a los dibujos animados, que cuando el rodillo nos aplasta y nos hace trizas, entonces viene Cristo y nos levanta otra vez porque tenemos su favor. Cuando en mi vida ministerial, en el celo por llevar a cabo fielmente las cosas que el Señor ha delegado en mí, me invade el desaliento y pensamientos de religiosidad me susurran al oído, tú no serás usado porque no das el grado. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y ese es el día en que el Señor me ha usado más para bendecir a su pueblo. Entonces lloro al ver la mano del Señor obrando en mi vida, que aunque yo no esté dando el grado, Él me llena de amor. Y ese amor me derrite y hace que mi corazón se abra y se entregue totalmente a Él. Y entiendo que yo no estoy obrando para llegar al cielo, sino obedeciéndole con amor por el gran amor con que me ha amado. La gracia produce en nosotros más demanda, no por obligación, sino por amor. Y como Él me da abundantemente, yo quiero darle más. No confío en mi devoción, sino en su gracia. Yo no oro para que Dios se mueva alrededor de mí, sino que oro porque quiero y necesito tener comunión con Él, porque es mi Padre. La corriente de este mundo establece el sistema de retribución. El que trabaja recibe una recompensa. El que se esfuerza lo logra. Y hay cristianos que actúan llevados por esa motivación y caen en la actitud de esos animales domesticados del circo que hacen una pirueta para que le den un pez o una carnada. Estos esperan del cielo la retribución. Señor, tuviste ayer que en vez de quedarme descansando tuve que ir a visitar a ese hermano que estaba enfermo. También en la vigilia ayuné. Y el único billete que tenía se lo di a fulano y me fui a pie, etc. Pero en el reino de Dios no se actúa así, amado. El amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos impele y todo lo que hacemos para Él no es para pagarle, sino una reacción de gratitud por su amor que nos da gozo, constantemente me ama y constantemente le amo. Hay muchos que le temen a la gracia porque el diablo ha logrado infundirle temor a la libertad que los hijos de Dios han sido llamados y tratan de cumplir parte de la ley. Entonces se mueven en dos aguas, para una cosa aplican la ley y para otras la gracia. Pero Pablo dijo que aquel, ya estando el nuevo pacto, que cumple con la exigencia de la ley, ya sea circuncisión, votos, días, sacrificios por pecados, etc., está obligado a guardar toda la ley. Y si tratan de guardar toda la ley, se desligan de Cristo y también de la gracia. Los hijos de Dios estamos bajo el nuevo pacto en Jesucristo. Muchos cristianos solamente hablan del pacto cuando tienen que justificarse ante los legalistas, diciendo, ya no tenemos que guardar la ley de Moisés, pero ignoran que el pacto de la gracia rige toda la conducta de Dios con su pueblo y que él no abrogó el pacto viejo, sino que lo cumplió en el Hijo. La iglesia se está privando de grandísimas promesas porque no ha entendido que Dios tiene una relación de pacto con su pueblo hoy, el cual no es un pacto de condenación, sino de gracia y de mejores promesas. Analicemos las mismas a continuación. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Jeremías capítulo 31 versículo 33 y Ezequiel capítulo 11 versículo 19. La primera promesa nos habla de un nuevo nacimiento. En este nuevo hombre el Señor enviaría su espíritu para que more dentro de nosotros. La Biblia habla en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía sobre los profetas. Nunca dice que entraba o moraba en ellos. Pero la Biblia indica que la primera persona sobre la cual vino el Espíritu Santo y permaneció sobre él fue Jesús de Nazaret, el mediador del nuevo pacto. Veamos. Él fue engendrado en el Espíritu. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1.35. Él nació por el Espíritu. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1.35. Fue bautizado con el Espíritu. Y Jesús después que fue bautizado luego subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo capítulo 3 verso 16. Ungido por el Espíritu. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Hechos 10.38. Llevado por el Espíritu. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4.1. Mostró el poder del Espíritu. Jesús les dijo, id, haced sabed a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Lucas 7.22. Recibió la potestad de bautizar con el Espíritu Santo. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Marcos 1.8. Invistió a sus discípulos con el poder del Espíritu. Sopló y les dijo, recibí del Espíritu Santo. Juan 20.21 y 22. Se entregó por el Espíritu, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hechos 9.14. Y resucitó por el Espíritu. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Romanos 1.4. Jesucristo representa la primera creación por el Espíritu, y nosotros, como herederos de la salvación, hemos recibido esa nueva naturaleza. A través del profeta Ezequiel, también Dios dijo, Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel capítulo 36, versos 24 al 27. Con estas palabras, Dios refuta el argumento de que el mismo espíritu que tiene el hombre inconverso es el que tiene el hombre nuevo. Esta salvación no es como muchos consideran que es una influencia en nuestras vidas y nada más. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, porque como todo contrato debe ser firmado, nuestro Padre Dios firmó el pacto eterno con gloria, lo que su Hijo refrendó con su sangre. Con sangre y con gloria se firmó el pacto eterno, entre el representante de Dios y el representante del hombre. Este pacto no cambia ni cambiará, porque Jesucristo le cumplió todas sus exigencias a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Somos ministros, no de letras sino del espíritu, no de condenación sino de salvación, porque en Cristo estamos completos en todo. El profeta Jeremías estaba anunciando los días de la venida del justo. Dios estaba diciendo que en el nuevo pacto ya no iba a mandar truenos, amenazas, infundir temor, etcétera, porque nos iba a escribir sus leyes en el corazón en vez de en tablas de piedra y quitaría nuestro corazón engañoso para darnos uno nuevo. Por eso es que dice en Gálatas que el que anda en el espíritu no está bajo la ley, pues Cristo vive dentro de nosotros y Él es nuestra ley. Yo no necesito ley si ando en el amor, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Israel no tenía el fruto del espíritu, sino que Dios anuncia esto para hacerlo en el nuevo pacto. Por eso Dios prometió un Mesías, el cual nos libertaría del yugo de la esclavitud, de la corrupción que hay en este mundo por causa de la concupiscencia, para darnos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios tuvo que ponerle a Israel condiciones porque no estaban convertidos, ya que no tenían un corazón nuevo, y por tanto la ley era un freno para ellos. Por eso en el anuncio del nuevo pacto Dios dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En otras palabras, pondré mi ley, no en tablas de piedras ni preceptos de no mates, no robes, etcétera, sino en el corazón. La Biblia dice que la ley fue dada para los injustos, no para los justos. La ley es para ponerle un freno a la gente que anda descontrolada. Los justos no necesitan ley porque la tienen dentro, en su hombre interior. Por ejemplo, si visitas el centro de una ciudad, notarás que no verás muchos letreros que digan, no tire basura, multa por tocar la bocina. Pero estoy seguro de que esos letreros podrás encontrarlos en los suburbios de la ciudad, donde la gente es descuidada y vive como indigentes. Allí en los arrabales verás estos letreros bien grandotes. Sucede algo curioso y es que cuando la gente ve los letreros es cuando más basura lanza a la calle porque existe una rebelión natural contra el orden. Puedes ver que todo alrededor está lleno de basura y el canasto vacío. Pero allá, donde la gente cuida sus casas y los vecinos se ponen de acuerdo para limpiar el vecindario y hasta caminan una cuadra para tirar la basura en el lugar adecuado, ¿para qué ponerles letreros y son ciudadanos conscientes? Lo mismo podemos decir de un creyente. ¿Para qué decirle a un cristiano que no robe, que no mate, si la ley de vida está en él y no hace estas cosas? ¿Para qué? Dios prometió que en el nuevo pacto pondría la ley en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. La Biblia dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los injustos, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. El que anda en el Espíritu no necesita que se le diga no mates, no cometas adulterio, no robes, etcétera, porque la ley de vida en Cristo Jesús vive en ellos y los lleva a toda verdad. El nacido de nuevo tiene el sentir de Dios, el pensamiento de Dios, la intención de Dios, porque fue creado, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. La ley es puesta para señalar el pecado y ponerle freno a los infractores. Eso lo vemos, por ejemplo, en aquel que sembró un jardín para embellecer el entorno, y cuando las flores brotaron con sus colores y fragancias, eran la delicia de todo aquel que pasaba por el lugar. Hasta que un día los peatones y transeúntes empezaron a cortar las flores del jardín, dejando el lugar desierto y arruinando el que se pudiera disfrutar de tan bello espectáculo. Por tanto, el jardinero puso un letrero, no corte las flores, por favor. Pero como muchos persistieron en la ofensa y otros tomaron el lugar como basurero, se colocaron advertencias mayores, multa de hasta 100 dólares para el que tome las plantas del jardín, no tire la basura en este lugar, etcétera. Mientras que el jardín estuvo cuidado y cumpliendo con el objetivo que le dio origen, no hubo necesidad de poner ley, mas cuando los individuos empezaron a violentar el propósito y a crear situaciones peores, tirar basura y usar el lugar para otras cosas, se tuvo que legislar para poner un freno. Notarás que, pese a que los letreros advertían lo que no se debía hacer, el asunto se puso peor, y no tanto sólo cortaban y arrancaban las plantas del jardín, sino que tiraban basura y defecaban en el lugar. ¿Por qué? Porque el espíritu humano se revela contra la ley. Existe una rebelión interna en el hombre contra todo lo establecido. El hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Su naturaleza carnal es, pecaminosa, siempre tiende al mal y se revela contra el orden. Mas si yo ando en el espíritu y lo que hay dentro de mi naturaleza es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, no necesito que se me diga o se me advierta alguna cosa, porque de manera natural las cumpliré todas. Y aunque la ley fue abolida y clavada en la cruz como sistema, y hemos sido liberados de la ley de las letras, ahora estamos sujetos a la ley del espíritu que es la fe en Cristo Jesús. Así que hay una ley en vigor, y es la ley espiritual, la santidad de Dios que Él implanta en nuestros corazones por su espíritu. Ahora no tenemos que ir a las letras para saber la voluntad de Dios, sino que la tenemos aquí en el interior, en la creación nueva que Dios nos dio. Por eso los que son guiados por el espíritu no están bajo la ley, pues no la necesitan, y no porque la ley no sirva, sino porque andan en el espíritu que es la voluntad perfecta de Dios. Ahora se ha firmado el pacto eterno del cual nosotros somos beneficiarios disfrutando de lo que otro hizo, y nos sentimos felices y contentos. Hemos recibido un nuevo corazón y un espíritu nuevo, por lo que podemos temer a Dios, amarle, respetarle y seguirle. No tenemos que hacer esfuerzos humanos, manipuleos de la carne ni ejercicios espirituales, porque andamos en el espíritu. Tampoco se nos requiere seguir dogmas humanos ni religiosos, porque el Señor vive en nuestro interior y obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Damos gracias a Dios por ese pacto que permite que la iglesia esté segura en Cristo Jesús. No menospreciamos el antiguo pacto, sino que nos regimos por el nuevo. No hacemos vana la cruz de Cristo. El Hijo de Dios firmó con su sangre el nuevo pacto para cumplir el viejo, y para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Por eso no somos religiosos, porque Cristo nos libertó de la religión y del pecado. Ya no andamos en esfuerzos de la carne, sino en la obra del espíritu que vive y reina en nosotros. La misericordia de Dios nos ha arropado, por eso no andamos en condenación, sino dependemos de la justicia y de la victoria de Cristo. El pacto fue firmado una vez y para siempre. Y hemos recibido promesas mejores que las antiguas, que no cambian, que no hay sombra de variedad en ellas, y son seguras y estables. La única condición es la fe, y la misma la recibimos en el nuevo hombre. Otra promesa del nuevo pacto dice, Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Jeremías, capítulo 31, verso 34. Eso confirma lo que leímos en la primera epístola de Juan, en capítulos anteriores, que dice, Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción que está en nosotros nos enseña, porque cuando nacemos de nuevo, en el hombre interior está la naturaleza de Dios, Cristo viviendo por la fe en nuestros corazones, Cristo formado en nosotros, y tenemos el fruto de la naturaleza de Dios. Por tanto, el que nace de nuevo puede no tan solo entrar al reino, sino conocer al Rey del reino. Ahora conocemos a Dios por una experiencia viva. No conocemos a Dios por información, como los fariseos que enseñaban las letras de las escrituras y las llevaban colgadas de sus cuerpos, filacterias, pero al final no había nada del Espíritu de Dios en ellos. A Dios no se le conoce por información, sino por revelación, y esta es una expresión de su gracia. Y por esa gracia viene el conocimiento de Dios, que también nos hace consecuentes con los demás. Por eso andamos en santidad, porque conocemos al Señor. ¿Cómo lo conocemos? En el Espíritu, pues ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, y Él vino para darnos a conocer el nombre del Padre. Los judíos no tenían esto, porque Dios dijo, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando nosotros andamos en la carne, somos como Israel, pueblo de dura cerviz, que necesita una circuncisión del corazón. Pero Dios prometió que hasta los niños, si nacen de nuevo, lo conocerían. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Él para que le conozcamos a plenitud. Pues todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. A nuestros antepasados, Dios tuvo que ponerles ley para poder guiarlos en su camino, y aún así fueron transgresores y desobedientes e invalidaron el pacto que Dios les había dado. Por eso la Biblia revela acerca del nuevo hombre, el espiritual, a fin de que en él sean cumplidas las promesas. Dice que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. ¿Cuál es el resultado de guiarse por el Espíritu? La manifestación en nosotros del fruto del Espíritu, que es la naturaleza de Dios en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre y digno de alabanza. Cada uno tiene una relación personal independiente con el Señor porque Dios le trata a cada uno como si fuera la única persona en la tierra. La relación tuya con Dios no es igual a la mía ni la de él conmigo, es igual a la que tiene contigo, pues nuestro Dios es una persona y él nos trata a cada uno individualmente como personas y no como cosas. A veces conocemos aspectos de Dios diferentes a los que conocen nuestros hermanos y ellos a su vez lo conocen a él en una forma diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a conocerle. Todos hablamos diferente de Dios, pues a cada uno nos ha dicho y nos hemos relacionado con él de diferentes maneras. Somos entes individuales y así nos trata el Señor, pues él vive en nuestro interior y conoce la mejor forma de ministrarnos a cada uno. Dios prometió una salvación para su remanente, pero tiene una forma y un tiempo para ejecutarla en cada uno de nosotros. Cuando conocemos a Dios nos hacemos un espíritu con el Señor, de la manera que el que se une con su mujer es una carne con ella. Pero con el Señor yo no soy una sola carne, sino un solo espíritu, porque él es espíritu. Por eso también prometió, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías capítulo 32 versículo 34. Este nuevo pacto es diferente al antiguo porque el viejo decía, si te portas bien te bendigo, pero si no me obedeces te maldigo. En cambio, refiriéndose al nuevo, el Señor dijo que nos perdonaría y no se acordaría más de nuestros pecados, porque pondría la obediencia en nuestros corazones, en los cuales su Espíritu Santo moraría para guiarnos a toda verdad. Cuando Pedro le preguntó al maestro cuántas veces debía perdonar al hermano, si hasta siete veces en un día, Jesús le respondió, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y si él, siendo Dios, le pide a un hombre que perdone a alguien cuatrocientas noventa veces en un día, imagínese qué capacidad tiene nuestro Padre para perdonar en un solo día. Por eso yo creo en su perdón, en la sangre de Cristo, en sus méritos y en su fidelidad. Tristemente a los religiosos les llama más la atención la severidad de Dios y su enojo que su misericordia, que es su estado normal. Tú no siempre andas enojado, sino que te enojas a veces, a no ser que seas un colérico arrebatado, que tengas un desequilibrio y andes en amargura constante. Entonces, si el estado normal de un hombre es estar de buen ánimo y la excepción es estar enojado, ¿cómo será Dios si Dios es amor? ¿Crees tú que él va a estar todo el tiempo enojado? ¿Verdad que no? Pues los religiosos siempre lo ven enojado. Él se enoja, pero el enojo en él es la excepción, no la regla. La Biblia dice que él es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Quiere decir que Dios tiene más misericordia que ira. Y si fue en el antiguo pacto que se dijo eso, ¿cuánto más ahora que está contento con su hijo y que nos mira a través de él? Muchos quieren tener una relación con Dios a través de ellos mismos y dicen, padre mírame. Y Dios dice, yo no te puedo ver hijo, si te miro te destruyo. Es mejor que te vea a través de mi amado hijo. Entonces Dios se pone los lentes cristolíticos para poder ver. ¿Sabes cuáles son esos lentes? Son unos lentes que están en una enseñanza muy linda que el Señor me dio para entender la separación de Dios que ocasionó el pecado. En esta ilustración establecemos un diálogo imaginario entre el padre y su hijo Jesucristo. Dios le dice al hijo, oye hijo, tengo un problema, dime padre, respondió Jesús. Cada vez que veo al hombre y los sacrificios que me dedica, siento náuseas, me repugnan. No lo soporto más, le expresó el padre. El hijo calla y observa al pasar del tiempo que efectivamente lo más santo del hombre es para Dios un trapo de inmundicia, bajeza, deshonra, degradación, oprobio, ignominia, que no lo podía aguantar. El hijo sabe que Dios es santo y que sólo asciende a él lo que de él proviene. Entonces, como el hijo ama al padre, se dijo, extenderé a la tierra y cumpliré la ley, y luego entregaré mi vida como sacrificio voluntario por el hombre. Así lo hizo, y con su vida sin pecado le devolvió la perfección al hombre que se perdió por el pecado. Y como la paga del pecado es muerte y él vino a dar su vida por el pecador, con su muerte hizo justicia. Luego de terminar su obra justificativa y representativa, se reunió con el padre de nuevo y le dijo, padre, fui, habité entre los hombres, viví una vida sin pecado y me entregué por ellos, recibiendo el trato que ellos merecían. Ahora yo quiero que los trates como yo merezco ser tratado. Te pido que como yo no tenía pecado y me hice pecado por ellos en la cruz, y me viste a mí por verlos a ellos y me dejaste caer toda la ira, ahora como yo he vencido y tú has aceptado el sacrificio, recibas un souvenir, un regalito que te he traído. ¿Recuerdas cuando me decías que no podías ver al hombre y que te daban náuseas sus ofrendas y pecados? Pues mira, yo de allá te traje unos espejuelos que tienen en una lente mi vida sin pecado, justicia, y en el otro lente mi muerte expiatoria en la cruz del calvario. Póntelos y ahora mira al hombre a través de ellos. El padre los toma y se los pone. Entonces dirige su mirada hacia abajo y ve al hombre para luego exclamar. Hijo, pero qué bellos se ven a través de ti. Los veo perfectos, sin culpa, limpios, santos, inmaculados. No son los mismos, es algo nuevo. Oh, hasta los sacrificios suben con olor fragante. Hijo, te prometo que me los pondré para siempre. Cristo resolvió el problema de Dios. Por tanto, el padre no te mira a ti, sino que te ve a través del hijo. Por eso te ve perfecto y te trata como si tú nunca hubieras pecado, pues por un ojo nos ve con su vida perfecta y con el otro ojo nos ve con su muerte expiatoria. De esa manera nos ve perfectos en la justicia de su hijo. Mi consejo para ti es este. Cuando ores, cerciórate de que él tenga puestos los lentes cristolíticos, yendo a su presencia en el nombre de Jesús. En la comunión con el Señor siempre recuerda que cuando el padre nos observa sin los lentes nos ve sucios, asquerosos, le damos náuseas y se enciende la ira que envía a los pecadores al infierno. Pero cuando nos ve con las gafas de la justicia del hijo, nos ve lindos, preciosos, hermosos, justificados y santificados. Por eso Dios dice en el nuevo pacto, no me volveré atrás. Por lo tanto, cuando tú vienes delante de él y dices, Señor, llevo 40 años sirviéndote, tú sabes todo lo que por ti he perdido, que he sido fiel, y hasta me quito el pan de la boca para dárselo a quien lo necesite. Tú sabes cuánto hay uno. Padre, para que esa persona se convierta. Por favor, hazme un milagrito. Al escuchar esto, el Señor se quita las gafas, pues las mismas sólo son usadas para ver a aquellos que confían en los méritos del hijo, y esta persona le estaba diciendo a Dios en otras palabras, Señor, mírame a través de lo que yo hago y lo que soy. Y cuando Dios mira, sólo puede decir, ¡ay, qué cosa tan fea! Porque lo que vio es una suciedad, y cuando mira por la justicia que ella clama, lo que ve son trapos de inmundicia. En cambio, si hubieses dicho, Señor, en el nombre de Jesús, sé propicio a mí, que soy pecador. En otras palabras, Padre, ponte los lentes de Cristo para que me puedas mirar y escuchar. Dios lo ve y lo escucha porque su relación con Dios depende de la confianza en la justicia del Hijo. En Cristo está nuestro perdón. Tus oraciones, tus alabanzas, tu servicio, todo lo que haces para Dios, debes hacerlo a través de Cristo Jesús. Desde que entendí eso, amado, no hago ni una oración sin depender de la justicia de Cristo. Y esa es la confianza que tenemos, que todo lo que es del Hijo es nuestro, y que estamos con Él en los lugares celestiales, porque dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Jeremías, capítulo 32, versículo 39. Dios prometió que nos daría un corazón y un camino para que le sigamos perpetuamente. Y lo anunció porque no lo teníamos, y nos era imposible, sin un corazón nuevo y un camino nuevo, seguir a Dios perpetuamente. Ahora, ¿quién es el camino? Cristo es el camino. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con esto Jesús nos declaró simplemente lo que ya Dios había anunciado. Él es el cumplimiento de la palabra de Dios que nos fue dada. Él es el camino para llegar al Padre porque en Él Dios encerró las promesas de su pacto eterno. En Cristo nosotros recibimos una nueva imagen, nos santificamos en la verdad y recibimos vida eterna porque Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. También dice que esta promesa no sólo nos alcanza a nosotros sino hasta a nuestros hijos. Esta promesa es nuestra en el nuevo pacto. Por eso los apóstoles exhortaban, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las promesas del nuevo pacto son tuyas y de tu familia. Y si bien el Señor trata y se le revela a cada uno individualmente, Él promete que no sólo a nosotros sino también a nuestra familia, a nuestra casa, alcanzarán las promesas porque cuando la simiente santa es puesta en tu corazón y crees para salvación, eres el testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. Jesús le oró al Padre, mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Dios se glorificó en Jesús y Jesucristo en nosotros, por tanto los demás creerán en el Señor por la gloria de Jesús que verán en ti, no en apariencia sino en esencia, no en lo que dices ser sino en lo que eres, no en lo externo sino en lo interno, no por estar metido en una iglesia y decir creo en Dios sino por vivir el evangelio mostrando con tu vida el fruto del espíritu. Y haré con ellos pacto eterno y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías capítulo 32 versículo 40. Es la primera vez que Dios anuncia pacto eterno. El pacto en Jesucristo es el único pacto eterno porque el fiador o mediador del pacto es eterno. Yo no puedo hacer un pacto eterno en este mundo con nadie porque mi vida natural tiene un término y la de la otra persona también. Por tanto ninguno de las partes calificamos para eso porque con nuestras propias vidas lo invalidamos. Pero como el hijo permanece para siempre puede hacer con el padre un pacto eterno. Ahora tú y yo podemos disfrutar y disfrutaremos de las promesas de ese pacto eterno porque fuimos ordenados por Dios para vida eterna. El Señor puso su temor en el corazón de la nueva creación. Ese temor que él ha puesto en nuestro corazón me preserva de la condena. Un hombre que no ha nacido de Dios no puede temer a Dios. Puede que le tenga miedo a Dios pero el temor reverente que admira su grandeza y respeta a su majestad viene solamente cuando un hombre ha nacido del espíritu. Quiere decir que cuando yo nazco de nuevo ya tengo en mi interior el freno, la provisión, la vacuna que me hace inmune a una separación definitiva. Por eso en el nuevo pacto Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de en la mano de mi padre. Yo y el padre uno somos. Juan capítulo 10 versos 27 al 30. Ese es el temor que ha sido puesto en nuestros corazones, un sentimiento que obra para salvación porque nos une y no un sentimiento aterrorizante que nos aleja y aparta de él. Cuando el temor de Dios ya está escrito en nuestro corazón puede que nos pase como Jeremías. Este profeta de Dios, dice la Biblia, se enojó contra Dios porque profetizaba y aparentemente Dios no lo respaldaba y los enemigos, los profetas falsos, estaban haciendo fiesta en su contra y se burlaban de él. Jeremías se molestó tanto con Dios que prometió no acordarse más de él ni hablar más en su nombre, dejando a un lado el ministerio. No obstante, como el mismo profeta reconoce, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dios es fiel. El que es nacido de Dios no se perderá jamás porque Dios lo ha puesto por luz a las naciones y dice la Biblia que la luz en las tinieblas resplandece. Por tanto, las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia ni contra los llamados de su nombre, santificados en Dios y guardados en Jesucristo. Ninguno perecerá ni será arrebatado de su mano. Como ese fuego ardiente metido en los huesos que se trata de sufrir, mas no se puede, tal como lo describió Jeremías, así pasa con nosotros también cuando Dios pone su semilla, la simiente santa, en nosotros. Puede ser que por los problemas, las dificultades o la debilidad de nuestra carne esté en esfervescencia, el diablo nos engañe y nos extraviemos, pero el temor de Jehová está en nuestro corazón y tarde o temprano, como nacido de nuevo, regresaremos a la casa de nuestro Padre y hablaremos de todas sus maravillas. Dios trata con los elegidos y es una verdad bíblica que está por todas partes. Ningún hijo de Dios se perderá. En mi caso he tenido muchas experiencias con Dios en las cuales me he enojado y hasta he querido dejar el ministerio, pero he visto su fidelidad en toda mi vida. Ahora viene a mi memoria un día que, enojado, le dije al Señor que no iba a seguir en el ministerio y él me dijo, arrodíllate. Y dije, ¿arrodillarme yo? Oh, sí, para convencerme, pero no, no, ¿qué va? No me vas a convencer, resistí. Recuerdo que esa vez yo estaba preparándome para el pastorado y ya estaba terminando los estudios. En la iglesia estábamos en una campaña en un pueblo de Puerto Rico con un éxito tremendo, pero a mí me estaban suspendiendo de la universidad porque debía 800 dólares y no los podía pagar porque no tenía beca ni dinero para saldar la deuda con la institución. Solo tenía la bendición de Dios y los dos brazos para trabajar, pero ellos me presionaban. Con toda esa situación me enojé con Dios y le dije, ¿cómo es posible que dejé mi país, la universidad, la carrera de medicina que era mi sueño para que me vengas a pagarme a mí de esta manera? Entonces me acordé de una carta que me escribió mi hermana que vivía en Nueva York y en ella me decía, cuando quieras venir avísame que yo te envío el pasaje. Y la vi como una solución. Empecé a buscar la carta en la cómoda donde la había puesto pero no la pude encontrar. Mientras la buscaba más se afirmaba en mí el pensamiento, mi hermana me manda el pasaje, me voy para Nueva York y me olvido de todo esto. Pero Dios me repetía, arrodíllate, a lo que yo contestaba, no, no me postraré ni me vas a convencer. Entonces, enojado, preferí salir de la habitación para que no me convenciera y me fui al comedor. Me puse en la fila para tomar el almuerzo con el ceño fruncido y el corazón oprimido, mirando alrededor a todos, comiendo despreocupados, contentos. Tomé la bandeja y me senté entre el grupo de compañeros y al momento de llevarme el primer bocado a la boca me salió un solloz. Entonces, para que mis compañeros no se percataran de mi situación, dejé la comida y me fui corriendo a la habitación. Llegué agitado al cuarto. Al cerrar la puerta le dije al señor enojado, ¿qué es lo que quieres? Y él me dijo, arrodíllate. Y más, resuelto que nunca, le dije que no. Y negándome, de pronto vino una fuerza desde lo alto que me hizo caer de rodillas. No fue que me convenció, sino que la fuerza me postró de rodillas y de la impresión comencé a llorar como un niño. Entonces él me dijo, ahora escúchame que te voy a hablar. ¿No te das cuenta que es el diablo el que te quiere detener? Y añadió, mira la campaña evangelística. La gente no cabe en la iglesia. Pero ahora mira la oposición del diablo. El profesor, que es el consejero en la campaña, anda enyesado. El único coche que había para llevar al equipo evangelístico lo chocaron. Y a las hermanas, que les ministraban a los niños, les está imposibilitando continuar. ¿Cuándo vas a entender que el diablo no quiere que las almas se salven? Acepté que todo eso era cierto, pero obstinado le dije al señor que iba a terminar la campaña y al concluir me iría y no seguiría. De ahí me levanté determinado a encontrar la carta, pero tampoco la encontré. El espíritu del señor vino de nuevo a mí con una constricción de espíritu tremenda y me dijo, ¿cuándo en estos años yo te he abandonado? Y comenzó a recordarme las veces que me había pasado lo mismo y que a él me había asistido y me cuestionaba, ¿por qué dudas que ahora no puede hacerlo también? Y me dijo, espera en mí que yo soy fiel. Eso tranquilizó mi espíritu y le dije, ganaste, te saliste con la tuya. Suspiré y me sentí mejor. Me levanté y cuando fui tranquilamente al lugar donde por milésima vez había hurgado por encontrar la carta la encontré. Estaba allí, frente a mis ojos. Él me la había ocultado. Luego, como la semana después, recibí un cheque por la suma necesaria con el cual pagué mi cuenta y le dije, ganaste, señor. Ese es el dios del pacto. Tiempo después, cuando llegó el día de la graduación, en medio de cientos de estudiantes desfilando, sentí una gran conmoción en mi espíritu. Y con una gratitud enorme hacia Dios me dije, la verdad que Dios es grande. Yo en Puerto Rico, una tierra extranjera, una universidad a donde llegué con sólo 12 dólares en el bolsillo, sin beca y sin nada, y fui la segunda nota más alta, graduándome con honores. Trabajando de noche y de día y estudiando en las madrugadas, pero siempre la bendición de Dios estuvo conmigo. Los compañeros me decían, ¿cómo puedes hacerlo? Porque el Señor me bendecía en todas las clases y sacaba el grado más alto. Yo estudiaba de madrugada, pero lo primero que tomaba era la oración y la palabra. Aunque tuviera el examen más difícil, ponía a mi Dios siempre primero, y Él me honraba. Porque Él es el Dios del pacto, y aunque tú y yo lo dejemos, Él permanece fiel. En todos estos años, en el ministerio he sido probado duramente. He vivido de todo. Algunas veces, como Jeremías y Elías, me he deprimido hasta querer desistir, pero hoy testifico que el Dios del pacto siempre me ha sido fiel. Así que por más que nos enojemos y pataleemos, Él está ahí. Después que Dios entra y siembra la semilla, no hay forma de escapar, y si te vas, tendrás que volver a Él. Él vive en nosotros. El temor de Jehová está en mi corazón, por eso no puedo extraviarme. Y por más que nos desviemos, Él no se quita de nuestros pensamientos. Al final, volvemos a Él otra vez. Dios dijo, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y tú dirás, esta situación está insostenible. Me mudo para otro estado o provincia. O dices, después de la graduación haré tal cosa. Y harás muchos planes, pero Dios te dice, ven, amado mío, que te voy a hablar de mis planes, aquello que tengo contigo. Y al final de cuenta, Él es el dueño de nuestras vidas y hace lo que quiera con nosotros. Él es el Dios del pacto y te aflige y te prueba para, a la postre, hacerte bien. Yo soy preso de Dios. A mí me tomó desde la niñez. A los 16 años me secuestró y hasta el día de hoy vivo gozosamente para Él. Y si yo mil vidas tuviera, todas las entregaría al Dios del pacto, porque Él es el Dios que no se cansa de hacernos bien. Por eso te aconsejo, no hagas planes sin Él, porque ya Él tiene un plan contigo. Y eso te lo digo para que no te frustres, pues la carne tuya sufrirá, porque después que Él deposite esa semilla ahí dentro, no hay que la saque. Y tarde o temprano tendrás que venir a Él. Por eso es que los nacidos de nuevo, cuando miran atrás, ven todas las intervenciones de Dios para acercarnos a su reino. Y ven a Dios en situaciones calamitosas, en peligros, en enfermedades, en tragedias, porque a partir de ahí se les reveló el reino de los cielos. Puedo decir que desde que era niño la mano del Todopoderoso no se apartó de mi casa y me salvó la vida de muchas maneras. Una vez se nos quemó la casa y estuvimos ocho hijos, padre y madre, en la calle. Nos quedamos solo con la ropa que teníamos puesta. Los vecinos se encargaron de nosotros y nos acomodaron a cada uno en diferentes hogares. Y yo veía a mi familia desperdigada por todos los vecinos y como era niño lloraba por mi ropita, mis juguetes y mis cositas. No entendía qué era que Dios quería sacarme de ese barrio para llevarme a vivir a un lugar cerca de donde vivía el instrumento de Dios que me predicó el Evangelio. Y ahora estoy aquí para la gloria de su nombre. Entonces, que se quemen todas las cosas, pero que el plan de Dios no se detenga en mi vida. Personalmente he indagado y he visto que los que son nacidos de Dios, aunque se vayan y aparentemente dejan el camino, vuelven a Dios. Aunque me han dicho que han estado en centros nocturnos bailando y dentro de ellos mismos se dicen, este no es mi lugar, ¿qué hago yo aquí? Y se sientan y se les mete una inquietud al punto que se salen del lugar. Acallan sus conciencias y siguen andando en extravíos, pero siempre algo les recuerda al camino. Y cuando les hablan, la palabra se impresionan y se congojan, porque la semilla está ahí, sembradita. No son felices en el mundo. Pueden durar años fuera del camino, pero tarde o temprano el temorcito puesto en su corazón los va a jalar antes que se cierre el telón de la gracia. Los nacidos de nuevo vuelven a Dios porque ninguno de ellos se perderá. Jesús lo dijo con los doce, cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición seguro que no era un nacido de nuevo porque Dios es misericordioso y no nos dejará ni nos destruirá, pues dijo, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Por eso es que tenemos que tener confianza en que vamos al cielo, porque no importa los pataleos que demos, él no se cansará de hacernos bien porque ya él puso su espíritu en nosotros. La salvación es para los nacidos de Dios, como cuando te montas en un elevador y le das al botón que dice cielo y comienzas a subir. Mientras tú estés dentro de ese elevador y si te sales, él te entrará. Puede la caja caerse, detenerse o parar por donde quiera, pero no parará hasta llevarte a tu destino, el reino celestial. Por eso te aconsejo que aunque sea pataleando, cargado, apesadumbrado, te mantengas ahí dándole al botón que dice cielo porque él te sustentará, pues dice su palabra que no dejará para siempre caído al justo. Aunque los impíos no se levanten, el justo sí se levanta porque Dios lo sustentará hasta el fin. No me volveré atrás de hacerles bien. Jeremías capítulo 32 versículo 40. Así que tenemos seguridad en que este pacto se cumplirá cabalmente, pues Dios dijo que no se volverá atrás. Casi siempre cuando la gente no quiere cumplir un compromiso se vuelve atrás y busca la manera de anular cualquier obligación. Muchos se declaran en bancarrota, pero al Dios tuyo y mío se le llama fiel y verdadero. Y él no se volverá atrás. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ninguna palabra de Dios ha caído al suelo ni caerá. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El pacto es eterno y Dios no se volverá atrás. Debemos entender esto, porque la religión nos presenta a un Dios vacilante, condicionado a nuestras obras, a nuestros hechos y a las circunstancias en que vivimos, como si él dijera, si tú haces, yo hago. Si tú vas, yo voy. Si no vas, no voy. Si te paras, me paro. Ese no es el Dios del pacto nuevo. El Dios del pacto eterno dice, yo no me volveré atrás de hacerte bien. Si te elegí, no te rechazo. Si te di mi vida, no te la quito. Si te engendré, eres mi hijo y lo serás para siempre. Él tratará contigo porque Dios no rechaza a sus hijos. Y de eso tenemos que estar persuadidos porque dice su palabra que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios hace un compromiso, lo hace para siempre porque él es eterno. En ese pacto, por consideración a Jesucristo, Dios dice que no se volverá atrás de hacerles bien a sus elegidos. El sustituto nuestro fue tratado como lo merecíamos nosotros. Él tuvo que ocupar nuestro lugar. Fue abofeteado, escupido, maltratado, azotado, rechazado, alejado de Dios por causa del pecado, pero le dijo al Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. En otras palabras, yo ocupé su lugar. Ahora que ellos ocupen el mío. Yo ocupé el lugar de su vergüenza. Ahora que ocupen ellos el lugar de mi gloria. Yo ocupé el lugar de su muerte. Ahora que ellos ocupen el de mi vida. Porque yo vivo para siempre para darles vida. Por eso nuestra fe tiene que estar basada en los logros de Cristo, porque tal pontífice nos convenía. Santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Basta ya de ese evangelio que contradice a Dios. Él dice aquí en el nuevo pacto que no se cansará de hacernos bien. Dios no se cansa de hacerles bien a sus hijos. Él es un Padre bueno y no rechaza a sus hijos. La Biblia concluye la revelación diciendo que solamente entrarán al reino de Dios los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero los que no se encontraron en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Ni uno solo de los santos de Dios perecerá, porque Dios es fiel. El Señor trata y no se cansa, porque dice en su palabra que siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Y quién es el que lo levanta sino Dios? Jehová conoce los que son suyos. El hijo pródigo deshonró al Padre, se fue de la casa y dilapidó su herencia, viviendo perdidamente. Y llegó a lo más sucio del lodo, al chiquero, y de allá lo sacó el Señor porque era hijo. Tienes que entender esta verdad. Es hora ya de que dejemos ese evangelio de terror que le infunde miedo al pueblo de Dios. Ese evangelio que predican que Dios viene airado, que Dios está descontento contigo, que viene con el palo, que viene con el castigo, que te va a echar de su reino, que te quedarás afuera. No, eso no es el evangelio de Jesucristo. Esos son los juicios del antiguo pacto que se lo aplican al pueblo de Dios hoy. Toman la ira de Jehová contra Datán y Abirán y un montón de rebeldes para aplicársela al pueblo de Dios en el nuevo pacto, poniendo en duda la salvación obrada por nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ¿dónde está el sacrificio de Cristo? ¿Dónde están los logros del Calvario? ¿Dónde dejan las promesas del nuevo pacto para los nacidos de Dios? Amado, aferrémonos a la salvación de Jesús con temor y temblor, porque fuera de Cristo no hay quien salve. Como dice la palabra de Dios, de Cristo os desligasteis los que por la gracia os justificáis, de la gracia habéis caído. Seamos sabios, porque si nos desligamos de la gracia renunciamos a la justificación que hay en Cristo Jesús. Dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es la insignia distintiva, la nueva creación. No es el que se bautiza, no es el que hace lo que hacen los cristianos, no es el que se parece a un cristiano, no es el que se sienta en la iglesia a escuchar un sermón, no, sino el que ha nacido de Dios. A éste él nunca se cansará de hacerles bien, y no se volverá atrás, dice la palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Él prometió y lo estamos viendo. Oh, bendita gracia de Dios. Algunos no se atreven a predicar esto en las iglesias porque dicen que hay gente que abusa de eso, pero el que abusa de la gracia no ha nacido de Dios. No nos engañemos, el hombre que ama la gracia no abusa de ella, todo lo contrario, se aferrará a la gracia porque en ella está el crecimiento en Dios. Amado, la gracia es la que nos saca la constricción del espíritu para amar más al Padre. La gracia es el cordón umbilical que nos une al vientre de nuestro Padre Dios. Oh, porque todo lo que hemos recibido se lo debemos a la gracia de Dios. El que diga que Jesús vino para condenar al mundo es un mentiroso y, como Satanás, solo busca mantener el miedo en la iglesia para que no sea salva. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo es el Salvador del mundo en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es imperioso que sepas que sin gracia lo que hay es desgracia, pues todos los dones de Dios son de gracia, aun los espirituales, hablar en lenguas, el don de fe, el de profecía, etc. Don es la palabra griega carisma que significa gracia. Nada tiene el hombre que no haya recibido de Dios, y todo lo que se recibe de Dios es gracia, porque no lo merecíamos. Lo merecemos ahora en Jesucristo, pues si tenemos a Jesucristo fue porque Dios quiso darnoslo a conocer y nos lo reveló por gracia. Y si crees que estás incluido en el pacto, todas sus estipulaciones y sus promesas son para ti. El que conoce esto profundamente sabrá que no es verdad lo que dicen los religiosos. Es cierto que hay muchos lobos rapaces que se visten de ovejitas y andan hablando de gracia sin conocerla. Viven como les da la gana, mientras otros toman la libertad en Cristo como tropezadero para andar en la carne, pero no me refiero a esos ni tampoco tomo en cuenta sus acciones para no vivir en la gracia de Dios. Esto es demasiado santo para yo desestimarlo por engañadores que no entiendan la gracia y abusan de ella. Que Dios tenga misericordia de ellos. Mas tú, hijo de Dios, confía en la gracia y agradece al Padre por el favor inmerecido que te ha dado. No reacciones como muchos que desprecian la gracia y dicen, mira aquel que predica tanto de la gracia como vive, y por un mal testimonio se desvinculan de ella. Ten cuidado, amado, pues la gracia es el espíritu del nuevo pacto. La gracia le quita toda la gloria al hombre y se la da a Dios. No creas a Satanás para que no te desvíes, porque dice la palabra, bienventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Cuando un hombre ha entendido la gracia, se lo debe todo a la gracia de Dios. Y acuérdate que entender en el espíritu es cuando Dios te revela su grandeza o se revela a ti. El que entiendas no depende de la información que tengas de Dios, sino de lo que ocurre cuando la verdad llega a tu espíritu, y a través de los ojos del espíritu, ves más allá de la cortina de este mundo, la gloria de Dios. Y eso llega a afectar tu vida de manera que transforma tu entendimiento. Una cosa no es verdad para ti hasta que no afecte tu vida. Y veo que la gracia de Dios no tan solo afecta a nuestra vida, sino que nos da una nueva. Uno de los hombres de Dios que más reconoció la virtud y grandeza de la gracia de Dios fue el apóstol Pablo. Él dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pues todo se lo debió a la gracia de Dios. También expresó, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por la ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 14. Es decir, Dios lo tuvo por fiel sin serlo. Le dio un ministerio aún habiendo sido Pablo un celoso perseguidor de la iglesia, y aún más le reveló su gracia para salvación de otros, dándole la oportunidad de reivindicarse. El que dijo que de los pecadores era el primero, entendió por qué, cuando dijo en el versículo siguiente, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El primero de los pecadores fue el primero en clemencia. Por eso digo que nadie entendió la gracia como Dios se la reveló al perseguidor e injuriador Saulo de Tarso. Él dijo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso dijo porque nadie estuvo más enamorado de Dios que él. Nadie como él predicó. Nadie tenía más celo por la obra de Dios que él. También dijo, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. También podemos ver esa devoción en la vida de Martín Lutero, el campeón de la gracia de Dios, quien maltrataba su cuerpo y hacía largos ayunos hasta desmayar, buscando agradar a Dios. Él dijo, parafraseando, si con sacrificios se llegara al cielo, yo estaría a la diestra del Padre hace tiempo, porque, aun siendo religioso, era sincero. Este hombre vivía sometido a Dios, amaba a Dios, pero llegó a odiar la justicia de Dios porque reconocía que tanta era su exigencia que no podía satisfacerla. Él vivía frustrado haciendo sacrificios sin dar al blanco, viendo que mientras más sacrificios hacía, mayor era la condenación que sentía. Hasta un día que encontró la Biblia y el Espíritu Santo lo llevó al libro de Romanos y leyó, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y cuando esa verdad llegó a su corazón, transformó toda su vida y fue el instrumento que Dios usó para sacar a la iglesia de la oscuridad de la justificación por las obras, del humanismo, del misticismo y de todos esos ismos, y llevarla al Evangelio glorioso de Dios. Tenemos que volver al sentir que tuvieron aquellos hombres de Dios. Juan Bunyan, que escribió el libro El Peregrino, fue otro apasionado de la justicia de Dios. Sus libros cuentan cómo lo metieron a la cárcel por el único delito de predicar. A él le ofrecieron la libertad si prometía dejar de predicar, pero él rehusó y por causa del Evangelio duró muchos años encarcelado. Fue un apasionado de la gracia de Dios, y bendigo a Dios por eso, porque un hombre no puede tener una buena relación con Dios si no está enamorado de la gracia de Dios, pues de lo contrario vivirá frustrado. Conozco hombres que aman a Dios de verdad, con sinceridad, que quieren ser santos y se les ve ese afán. Esas demandas que hay en ellos cuando van a predicar, cuando van a orar, pues toman las cosas de Dios en serio, pero siempre viven frustrados porque no entienden la gracia divina. Ellos creen que sacrificándose a lo sumo pueden tener a Dios contento. Pero ya Cristo hizo todo. Dios está contento en su Hijo. Dios no te ve a ti porque sabe que por más santo que seas no vas a llegar por ti mismo al grado de santidad que se requiere para acercarse a Él. Dios se agrada con lo perfecto, y lo único perfecto que pudo agradarlo fue en la vida de su Hijo. Esa vida es nuestra por la fe. Amado, no rechaces la gracia de Dios. Rechazar la gracia de Dios es como decir, no necesito a Cristo. El tiempo en que Jesús vivió no se compara a este tiempo que estoy viviendo ahora. Su vida no vale nada para mí ni su sacrificio. Puede que el tiempo haya cambiado, pero el hombre sigue siendo el mismo. El tiempo no le ha dado mejor vida. Siempre necesitará de un Salvador. Alguien que restablezca su relación con su Creador. Por eso es preferible seguir confiando en la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, ya que es lo que le da validez al nuevo pacto. Y en Él, Dios prometió no dejar de hacernos bien ni permitirá que nos separemos de Él. Si alguna vez has dudado de su fidelidad, seguramente debe ser a que, uno, la información que has recibido acerca de Dios es distorsionada por la religión. Y dos, porque como las emociones del hombre son variables, creemos que nuestro Dios también lo es. Hay personas que se levantan deprimidas y piensan que Dios también lo está. Ven todo oscuro con el lente de la depresión y piensan que Dios se alejó de ellos. Otros tienen una conciencia culpable porque sus padres vivían regañándolos y culpándolos constantemente y les crearon así un sentimiento de rechazo y culpabilidad. Por eso culpan a Dios de todas sus frustraciones y creen que Dios siempre está enojado con ellos. ¿Cuándo van a entender que Dios ya no los ve a ellos, sino que los ve a través de Cristo? Esta es una de las promesas del nuevo pacto. Él te mira a través del Hijo y no dejará de hacerte bien. Y el Señor nos ama intensamente. Fíjate lo que dice Dios. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Y creo, si no me equivoco, que es la única vez que Dios se expresa de esta manera, de todo mi corazón y de toda mi alma. Por lo que en esa promesa está plenamente todo su ser. En el nuevo pacto, Él se da con toda el alma y promete cumplir con todo el corazón. Por eso estamos seguros en Dios. Y esta seguridad que siente mi espíritu no es positivismo vano ni mucho menos emoción. No, no, no. Es que veo que no hay posibilidad de que pueda perderme ni de que Jesús sea parte de mí. En Él no hay sombra de variación. Dios no es como nosotros que nos emocionamos. Ponemos todo nuestro empeño en algo, por lo cual nos sacrificamos hasta lo sumo y ante alguna contrariedad u oposición fuerte zapateamos, abandonamos todo y nos vamos. Dios, sin embargo, no cambia porque fiel es el que prometió. Ruego a Dios para que Cristo sea levantado en la iglesia y que nuestra confianza sea en Jesús para con Dios. Que las ministraciones no sean decoradas con Cristo, sino que Él sea el fundamento de cada sermón. Que Cristo sea la base de cada oración. Que Cristo sea la inspiración de los himnos de la iglesia porque Dios solamente es adorado cuando es alabado el amado. Que aún en la muerte, cuando el diablo se aprovecha para decirles a aquellos que están agonizando, eres malo, no perdonaste a fulano, hiciste aquello, no hiciste lo otro. Podamos decirle a Satanás, nadie puede acusar a los escogidos porque Dios es el que justifica y Cristo el que murió e intercede por mí. Le pido a Dios que traiga constantemente a nuestra memoria la justicia de Jesús. Que podamos darnos cuenta de que la relación nuestra con Dios no está basada en negocio, sino en la obra inmaculada y en la vida santa de Cristo Jesús, la cual agradó al Padre y lo mantiene contento. ¿Quieres tener esa relación con Dios? Esa relación se basa en el nuevo pacto, el cual está en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios por Jesucristo. Y pregunto, ¿seguiremos rigiéndonos por el pacto antiguo o andaremos en el nuevo? Digno es el Cordero de Dios. Él lo logró. Él es el único que pudo firmar el contrato eterno con el Padre. Bendito el día que se firmó el pacto. Alaba a Dios por ese pacto, porque tú has sido bendecido por este testamento. Ahora Dios se rige por ese pacto y no se cansará de hacernos bien y de perdonarnos. Tampoco toma en cuenta nuestras maldades que habitan en nuestra carne, porque ahora nos ve en Cristo. El que ha nacido de nuevo y anda en el Espíritu no está bajo la ley, no porque la ley nos sirva, pues ella revela la justicia y santidad de nuestro Dios, sino porque ya fue cumplida y satisfecha en Cristo. Y nosotros estamos incluidos en esa obediencia inmaculada y en esa satisfacción plena que Él le dio al Padre. Vemos la fidelidad de Dios a través de su palabra y cómo el Señor siempre tiene misericordia de su pueblo. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y dice más adelante, Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Y cuando los profetas intercesores se humillaban delante de Dios para que perdonase al pueblo de Israel, le decían, Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Y el Señor respondía. Y eso me trae a la memoria mi hijo mayor, que cuando yo le prometía algo y no le podía cumplir, me decía, Papi, pero tú lo dijiste, tú lo prometiste. A veces no lo hacía porque no podía realmente, pero mi palabra siempre tiene que valer para él, y por eso me veía comprometido a cumplirle, porque se lo había prometido. Asimismo, Dios es persuadido por nuestro ruego y súplica. Si quieres tocar el corazón de Dios, recuérdale su pacto en el amado hijo. Hay dos cosas que dice la Biblia por las cuales es imposible que Dios mienta. Uno, porque Dios lo dijo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dos, que él juró a Abraham por su nombre. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. El que no tenía que jurar, a fin de que tengamos convicción y seguridad en esa promesa, juró por su nombre que no iba a fallar. Dios se compromete contigo y conmigo en ese pacto. Por eso puede que se caiga al cielo completo, pero la palabra de Dios se cumplirá en nuestras vidas. Y si nos afirmamos en esa promesa, recibiremos los beneficios. Por eso la palabra dice, Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Él es Dios de pacto. Dios prometió en el pacto que no se va a cansar de hacerme bien, y yo creo a esa palabra. Mira cómo lo dijo el escritor de Hebreos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos capítulo 6, versos 17 y 18. Es decir, el Dios que nos prohibió jurar, juró por sí mismo que iba a ser fiel y cumpliría las promesas. Por eso no es extraño que haya cristianos firmes en la autoridad del Hijo que Dios nos dio, resistiendo al enemigo, hablando nuevas lenguas, echando fuera los espíritus inmundos y sanando toda enfermedad y dolencia. Dios está cumpliendo en nuestra vida todo lo que nos prometió. Dios es fiel y verdadero. Su palabra dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ese es el pacto de nuestro Dios. Y Él nos llamó a esa alianza por la fe en Jesucristo y por esa sangre derramada. Somos parte de ese pacto y beneficiarios del mismo. Estamos cubiertos con ese pacto y dependemos de Él, por lo que nos afianzamos y edificamos en Él mismo. El nuevo pacto es nuestro seguro de vida y la seguridad de nuestra felicidad en esta vida y en el siglo venidero. Él no va a fallar. Se podrá nublar todo alrededor. Puede que el sol no alumbre y llegue el día en que las estrellas caigan del cielo y las potencias de los cielos sean conmovidas, pues la Biblia dice que en los últimos días habrá señales en los cielos y caos, anarquía y terremoto en la tierra. Pedro dice que los elementos ardiendo serán desechos y veremos cosas tremendas en la vía láctea, en esta galaxia en la que vivimos. Quizá no estemos aquí ya, sino en el cielo con el Señor, pero si nos toca ver algunas de esas señales, no tenemos por qué temer, pues más allá de la vía láctea, más allá de los cielos, está el trono de Dios. Ese trono no hay quien lo mueva. La Biblia dice que su trono es eterno, el cetro de su reino es la justicia eterna y su ley es la verdad. Su trono es estable y sus promesas fieles y verdaderas. Iglesia de Cristo, confía en las promesas del pacto eterno. Esa confianza te hará subir a la montaña más alta y desde allí proclamar y decir, el Dios de amor ha llegado a mi vida. Todo el mundo tiene que saber, tenemos que decirlo, es un fuego que no podemos soportar, es como un volcán en erupción. ¡Qué gozo, qué alegría, qué amor, qué sublimidad siente nuestro espíritu al saber que el Dios que hizo los cielos y la tierra vive en nosotros y está con nosotros! Demos gracias a Dios porque su palabra es la verdad y nosotros somos evidencia que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Somos suyos y aunque quisiéramos escapar, no podemos ni queremos porque su amor conquistó y cautivó nuestros corazones. Y si quieres saber más sobre la fidelidad de Dios, solo tienes que mirar la historia del pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz, rebelde y contradictor. ¿Cuántas veces se apartaron e inclinaron su corazón a otros dioses? Y Dios los castigó. Trató con ellos, los humilló, los afligió, pero con solo uno que le buscara, él volvía y les suscitaba a un libertador y los bendecía. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, rechazaron al Mesías y lo crucificaron. Dijeron a Pilato, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dijeron, en otras palabras, nos responsabilizamos de la muerte del Mesías, no solo nosotros, sino hasta nuestros hijos. Por eso los judíos han sufrido tanto en estos veinte siglos. Todo el mundo lo ha culpado de la muerte de Jesús y ese juicio cayó sobre ellos, pero no para siempre. Dios prometió y todos los profetas terminan hablando de una restauración final de Israel cuando el Señor se volverá a su pueblo al final de los tiempos. El mismo Jesús les dijo, He aquí vuestra casa, os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Habrá restauración para Israel. A través de Moisés el Señor dijo, Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ese pueblo con quien Dios provoca a celo a Israel somos nosotros los gentiles. Luego dice que al final de los días se volverá a Israel y de los dos pueblos hará uno, porque sólo habrá un rebaño y un pastor. Dios es fiel al pacto y Él le va a cumplir a Israel lo que le prometió. Él le dijo a Abraham, En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios se valió de la rebelión de Israel al rechazar a Jesús como Mesías y dejó a Israel para ir a salvar a las naciones, porque Dios le prometió a Jesús su hijo a través de David, Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya a los confines de la tierra. Dios le prometió a su ungido la potestad de gobernar con vara de hierro las naciones y se valió de la rebelión de Israel para salvarlas, pero al final se volverá a su pueblo porque Dios guarda el pacto para siempre. Él es fiel. 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 Él...